¡Hola! 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 ¿Cómo? ¡Hola! ¡Hola, hola! Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Cuál es su regalo? Ah, bueno. Recibió a Wes y también la frena. ¿Qué tal? ¿Qué sentís? ¿Emocionada? Sí, demasiada emoción. ¿Te vio a hacer las lagras igual? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Te he servido tu cartel que no... Pero vale la pena porque me fui como a Jordan. Nadie me agarró un poquito. ¿Para ir a hacer el concierto? No, no, no. De hecho. Por favor, ¿te está viendo temprano en el noticiero ideal? ¡Dime que sí! Que sí, que todos los fanáticos... ¡PRE FUCKING! ¡Todos! ¡Todos! ¡Mañana! 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 Gracias, ¡Mañana! ¡De acuerdo!